Atrévete a ser feliz Bendiciones amados amigos, un gusto nuevamente estar acá con ustedes en este programa Su Mañana con Fanny, Perfume de Gozo quiere hablar contigo, Perfume de Gozo quiere llevarte un mensaje para que tú puedas entender, conocer los anhelos que Dios el Padre tiene para con sus hijos En esta hora te voy a hablar de la perspectiva de la vida de acuerdo a Dios Sabes muchas personas a lo largo y ancho de su vida no han entendido o no conocen el propósito de Dios para sus vidas Yo quiero decirte algo, todo lo que se mueve en el mundo, todo lo que es y existe viene de una sola mano y es de la mano de Dios Sabes si tú vienes y le haces a una persona esta pregunta ¿Qué es para ti la vida? Quizá muchos responderían, bueno la vida es un viaje, otros responderían, la vida es un subibaje, una montaña rusa En fin, de acuerdo a la perspectiva que aquellas personas te respondan, así serán ellos Porque muchas personas caminan por la vida de acuerdo a su manera de pensar Hoy yo quiero decirte a la luz de la palabra que Dios tiene tres formas para que nosotros podamos comprender lo que es la vida en Dios Una de ellas es, una de ellas es tener ese sentido de la vida en el cual tú te puedas enfocar Pero a la luz de la palabra, la vida se ve también como una prueba, siempre una prueba La vida es un fideicomiso o la vida es una asignación que Dios te da temporalmente Vamos a enfocarnos un momentito en la vida como un fideicomiso ¿Qué es un fideicomiso? Es cuando el dueño de la hacienda confía en ti y él tiene que retirarse a un viaje largo Entonces, el hacendado viene y entrega todas, todas las partes de la administración Las entrega en tus manos para que tú puedas trabajar la hacienda como si fuera él Él tiene ante todo, tiene confianza porque te está dando todo para que tú trabajes en esa hacienda Con amor, con gozo, con alegría ¿Sabes? La palabra del Señor aquí lo compara como un hombre que se va de viaje y entrega talentos a sus siervos Dice la palabra del Señor Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes A uno le dio cinco talentos, a otro dos talentos y a otro un talento A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos Aquí podemos ver a la luz de la palabra como aquel hacendador confió en cada uno de sus siervos Y les entregó parte de su hacienda para que ellos pudieran trabajar y pudieran hacerla prosperar Así es nuestro amado Dios, nos permite vivir, nos permite la vida que es prestada Nuestra vida es prestada porque dice la palabra del Señor que nosotros no somos de este mundo Que tenemos un lugar celestial en el cual iremos a morir, a morar, perdón, con Dios luego de que muramos Entonces aquí podemos ver que Dios más bueno, que Dios más grande, que Dios más poderoso Él está confiando en ti, te está entregando días de vida, años de vida para que tú puedas vivirlo de acuerdo a su voluntad Ahora vamos a ir a la luz de la palabra, la vida es una prueba Todo, absolutamente todo lo que la gente tiene a lo largo y ancho de su vida, desde que nace Es una prueba Esto es como cuando estamos en el colegio, como cuando estamos en la escuela, como cuando estamos en el kinder Tenemos que esforzarnos para subir de nivel, tenemos que esforzarnos, pasar los exámenes Para poder seguir adelante hasta llegar a ser profesionales